Hola, soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable, estoy en Manhattan en un día lluvioso. Si bien no hace frío, bastante molesto porque Manhattan es una ciudad que se disfruta mucho caminando. Y bueno, tú verás que yo tengo el pelo mojado, a mí no me gusta usar paraguas, pero muchísima gente lo usa. Y me vino a la mente ese recuerdo de cuando mis padres llevaban a arreglar el paraguas. El paraguas era algo que duraba muchos años y si se rompía había un negocio con un señor, un artesano, que arreglaba el paraguas. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Este señor de pronto se quedó sin trabajo. A pesar de que en los últimos tiempos es muy probable que hayan sido los últimos artesanos que arreglaban paraguas, probablemente hayan sido los mejores artesanos reparadores de paraguas, con la mejor tecnología, con las mejores herramientas y con toda la técnica que se desarrolló durante muchísimos años. Ahora, ¿qué ocurre? De pronto hubo un cambio en el mercado. La gente ya, primero, no compra paraguas caros, compra paraguas descartables. Estos paraguas son muy baratos, pero además no se pueden arreglar, no vale la pena arreglarlos. Y entonces este señor de pronto se encontró con que no tenía trabajo. O sea, esta persona que hizo teóricamente todo bien, o sea, hizo bien su trabajo, cuidó a sus clientes, perfeccionó su técnica, avanzó con los avances de la tecnología en cuanto a materiales, herramientas, a lo que sea, de pronto se encontró con que no tenía trabajo, porque la tendencia del mercado era comprar un paraguas mucho más económico y tirarlo en caso de que se rompiera. Entonces, en ese caso, esta persona se vio obligada a tomar una decisión, o utilizar su habilidad para dedicarse a otro negocio, o bien utilizar la lista de clientes, el contacto con sus clientes para ofrecerles un servicio que sea un servicio diferente, que puedan estar necesitando, o bien directamente ver por ubicación a qué se puede dedicar su local, si es que tiene un local bien ubicado. Bien, entonces, estas son las opciones a las cuales se ve obligado, o se vio obligado, en este caso, el señor que reparaba paraguas. Lo mismo pasa con el señor que, el desocinador, el que fabricaba quizá alguna herramienta manual que fue reemplazada por una herramienta eléctrica. En fin, entonces, es muy importante que además de hacer bien tu trabajo y el de tu empresa, estés muy atento a lo que el mercado va pidiendo. A la demanda, seguir la demanda, porque tú puedes ser el mejor haciendo tu oficio, pero si deja de haber demanda, tu negocio puede llegar a quebrar, y tú puedes quedar financieramente devastado. Así que bueno, es todo por hoy, soy Santiago Botas, puedes encontrar más información sobre gestión empresarial en www.gestionempresarialrentable.com. Hasta pronto.